...que te restatar, por más que ya te quedan muchas pruebas a ocultar ...a más que ya te quedan muchas pruebas a ocultar ...y yo, sigo en ti Soy, soy el gigante de hierro Soy, soy el gigante de hierro Un hechizo logrará, que yo te dé y te amaré Un villano será, soy el gigante de hierro Por ti Por ti Por ti Y el sabor de la cubia Gozará, gozará ¡Gracias! 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 Quiere que se los diga, yo soy un alma sin dueño, a mi no me espalda nada, a mi la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero, lo malo es que siempre quiero, y soy como las gafiotas, que andan de puerto en puerto, yo sé que la vida es cortar, al fin que también la veo. Quiere que yo me muera, no voy a llevarme a nadar, hay que darle el gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no vas a los recuerdos quedar, mi amorito voy a llevarme. Dos chamacas por si me das frío, y unas caguamas y una pomada y un chalón. Quiere que yo me muera, no voy a llevarme a nadar, hay que darle el gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedarán, ya muerto voy a llevarme, no más un puño de tierra. Por eso no lo quiero, de veras, ojalá y se acabe, algún día. Quiere que yo me muera, no más los recuerdos. Vanidos, eres tú la más bonita Por eso te quiero, por eso te adoro Por que no eres vanidosa Por que tú no eres tu cinturita Como me gusta, no tienes esa cara bonita Esa figura tanto de cara Por que te pita tus uñas, tus labios, también tu pelo Y siempre te miras en el espejo Por eso estás como estás Vanidos, vanidos, vanidos Vanidos